No sé, tal vez quizás estaba mal Como quiera me da igual Me voy, voy a vengar Una traición no se perdonará Na, 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 na Una traición no se perdonará Na, 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 na Muy pocos amigos y no existe conveniencia Por eso camino solo sin dejar una evidencia Hijos del desierto donde siembran calaveras Con que de su mal paso te levantan y te quiebran Muchos pendejete que la juega la yeka Pero no conocen que la yeka no juega Cada acción tiene su reacción Atente a las consecuencias Me levantaron falsos Para limpiarse las manos Dicen que me andan buscando Sin deberla pa' pagarlo Me pregunto solo por qué ¿Quién verdadera ese sapo? Me andan hablando mamá Pa' salvar su espada Me andan matando No sé La vez quizás Estaba mal Como quiera me da igual Te voy Voy, voy a vengar Una traición no se perdonará No sé La vez quizás Estaba mal Como quiera me da igual Me voy, voy a vengar Una traición no se perdonará Una traición no se perdonará No todo bien lo que aparenta Con el tiempo de eso me di cuenta De donde el gatillo ni tú te la cuentas Joby pa' que te la dame en verga Empecé lo mío, agarré mi camino En mi carril por nadie me desvío No ocupo de nadie, solo me la rifo Tú sabes, solo se rifa el netito El mismo es siempre, bien piratita Copo los Jans y un poco de motita Se la aventaron y no se me olvida El karma es cabrón, cada paso cuida Puro pico, Guaraguagua En la calle, Jomiagua La cosa no es como la cantan La traición no se olvida, se paga La estrella, tal vez, quizás Esta mamá Como quiera me da y más Me voy, voy a vengar Una traición no se perdonará Una traición no se perdonará Una traición nunca se perdona Puto el culón que mi nombre menciona Aquí y en las buenas, pero te abandonan En la mala enseñan su persona Hablando de mí, de lo que yo hago Cuando estaba abajo no dieron la mano Me vieron, se fueron de mí Se burlaron, se hacen que no saben De este pinche vato Saludos a los que vienen y se van Con un traidor, nunca me verán Un vato legal, comparto mi pan Me tiro a la espalda y no pasó nada Así que mira, pinche pone dedo Bien arriba, por ahí me encuentro Tirando barrio y vengo del guero Así me la rifo, es así de sincero No sé, tal vez, quizás Estaba mal Como quiera me da igual Me voy, voy a vengar Una traición no se perdonará No sé, tal vez, quizás Estaba mal Como quiera me da igual Me voy, voy a vengar Una traición no se perdonará Na, 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 na Una traición no se perdonará Na, 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 na En, na, 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 na Gracias.